Para mí es una gran satisfacción estar hoy día junto a ustedes, inaugurando este campeonato, que lo que hace es fortalecer la unidad de la familia Portolopense. Y me satisface a mí sobremanera, porque yo también soy un hombre de deportes. Lo he demostrado toda mi vida, haciendo deportes en toda la provincia de Manaví y apoyando el deporte. Hoy, al compartir con ustedes este momento, me recuerdan años anteriores, cuando con muchos de ustedes jugamos fútbol y compartimos en diferentes canchas. Y eso para mí es satisfactorio al ver que con amigos y amigas de muchos años nos hemos vuelto a ver. Pero lo importante es que nuestra trayectoria deportiva siempre ha sido buscando que ustedes y nosotros compartamos la amistad que debe ser para siempre junto con ustedes y su familia. Hoy que estamos aquí en Portolope, junto con Pedro y con David, y con muchos de ustedes, amigos y familiares que tengo aquí, me satisface nuevamente, como les digo, que en esta tarde sea de mucha alegría y al mismo tiempo que a través del deporte se refleje lo que siempre hemos sido. Personas buenas que queremos lo mejor para la familia, que queremos compartir y que nuestros hijos sean los ejemplos que siempre hemos querido. Hoy quiero dar por inaugurado este campeonato. Nos pidieron el trofeo, aquí está, estamos cumpliendo y esperemos poder, a través de ustedes mismos, organizar otros campeonatos que permitan seguir fortaleciendo la amistad que siempre ha sido la característica de parte de nosotros hacia ustedes y de ustedes hacia mí. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias.